Al mal tiempo, buena marca. Sí, marca. Y es que los atletas de toda la geografía española dieron una lección de superación en el Campeonato de España de Atletismo para Personas con Discapacidad intelectual. La cita, celebrada en Burgos, sirvió para escenificar la devoción por el deporte de más de 200 deportistas con letras mayúsculas. Lo hicieron los especialistas internacionales como el velocista Dionibel Rodríguez y el saltador Fernando Batista, pero también ese atleta para el que los 200 metros se asemejaban más a los 5.000 por las dificultades físicas para completar la distancia. Y todo con el agua como protagonista, con decenas de participantes refugiándose de esta en las carpas habilitadas para el efecto o calentando en las pistas cubiertas convertidas en un improvisado punto de reunión y de encuentro. La cita nacional, organizada por la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León y la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, se celebró con un total de 49 equipos, con protagonismo para el niño Jesús del Remedio Madrileño, destacado por el nivel deportivo exhibido, así como para los seis clubs castellanos y leoneses que ejercieron de locales. El Club Deportivo Puentes Aúco, Burgalés, compitió en casa junto a la Esprana León, el APADEFIM de Segovia, el Andesoria, el San Cebrián de Palencia y el Club Deportivo San Juan de Dios de Valladolid. El recibir eventos de esta magnitud nos hace que en el trabajo de ayer forzarnos al máximo para que todos los participantes en el evento logren la expectativa, alcanzar la expectativa que depositan cuando acuden a este tipo de campeonatos. Confían en la Federación, confían en la ciudad de Burgos que también se vuelca con este tipo de eventos y esperemos que no sea flor de un día sino que durante los siguientes años también vengan por aquí este tipo de campeonatos. Entre los resultados de una cita que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, cabe destacar el billete para el Europeo de París del velocista del Apanas Toledo, Cristian Epipié, o el oro del también manchego José Martínez Morote en el 1500. Ellos, junto a los atletas de atletismo adaptado Javi Conde o el junior local del Puente Saúco, Jesús López, alumbraron la competición. En el botín castellano y leones también habría que destacar las dos medallas conseguidas por el medio fondista Jesús Fernández, Chus, platan en 5.000, después de un gran Manuel Gómez del guillotine extremeño y segundo también en el 1500 por detrás del Paralímpico Morote. Protagonistas con resultados pero también con una lección deportiva y de superación que no pasó desapercibida para el público que también desafió a la meteorología para animar a unos atletas con letras mayúsculas.